Su misión, el hombre resuelve y resuelve muy bien. Entraba con banda, se levantaba Israel Romo, la mano derecha ahora rápido de Rafa García. Un avisito que le está enviando al Caniba Borley. Diez años mayor el Caniba, cuidado, la pierna derecha de nuevo ahora de Rafa García. Nos acompaña el patrón. Óyeme Andresito, mira nada más el calor que se vive aquí en Arizona, aquí en Phoenix. Y no lo hablo de allá afuera, aquí adentro de la jaula y aquí en la arena. Escucha a la gente, cómo están viviendo la pasión de Combate Américas. Y es que Rafa García prácticamente está en casa. Este es de Baja California, puro chicali, ahí Mexicali. Cachanilla de corazón, está prácticamente en casa. Borley dijo, yo soy Arizona y Amina de mi apoyo. Fallaba con la pierna izquierda Rafa García cuando está boxeando bien a su rival. Hasta el momento a Borley, movimientos de cadera de parte de Rafa García que está persiguiendo a su rival. Un rival que se va hacia atrás, ahora ya había a Borley, también utilizaba la pierna derecha. Y el derribo por parte de Rafa García que ahora le toma el cuello. Cuidado señores. Buen rodillazo. Rodillazo de Rafa García ahora en el centro de la jaula, Andrea. Mostrando sobre todo el golpeo de pie para Rafa García, muy superior hasta el momento. Sí, Rafa García está teniendo todo el control del centro de la lona. En peleas así donde al inicio se están midiendo las distancias, se están conociendo. El que tiene el control del centro de la lona, pues siempre es el que se lleva más puntos. Y hemos visto a Rafa García, pues que es el que hasta el momento está imponiendo el ritmo de la pelea. Es el que más está atacando y obviamente es muy importante para él empezar la pelea así con el ritmo. Además, entrena en un gimnasio con gente muy experimentada, estilo Copsuazzo. La mano derecha con polera ahora de Rafa García. Le dolió al patrón ese gol. Yo lo sentí, hasta me despeinó Andresito, pero óyeme, Rafa, qué inteligencia para pelear llegando por los costados. No deja de mover la cabeza para que no pueda asestar los golpes. El que según dice... ¡Oh, oh! ¡Señor! ¡Señor! ¡Parece que sí! Y va a ser punto, va a ser todo. Vamos a ver y ahí está, señores. Por la vía donde creo, creo, creo la victoria de Rafa García. Y esto es una locura total en Phoenix, Arizona. Es una sucursal del meridobio. Señoras y señores, este hombre tiene miraditas en los puños. Ha se estallado el celebrity theater. La mafia de la repetición. No pierda usted de vista la mano derecha. En corto, en corto la mano derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ya llegó el leque. Demasiado castigo, ¿no? Demasiado castigo. Sin manera de sorprender a Andresito. La mano derecha, como la sacajista. Le llega a Borley, lo lleva al piso ese en corto. La mano derecha, en corto. Y es parte de la potencia que tiene Rafa García. Además, el empuje, se le va encima, lo busca. Los golpes de martillo, los golpes laterales. Los golpes impresionantes, los de este señor que ya entraba con mucha algarabía. Y con esta victoria por knockout, se volvió una locura total. Phoenix Alizona con esta victoria, repito, de Rafa García. Vaya manera de iniciar el día de hoy a través de Univision y Univision. Deportes, lo más sabroso que hay en este deporte son los knockouts. Y el que diga que no, está loco. La forma en la que Rafa cubre, Andres, se tapa la cara con lo que es la mano izquierda. Y saca directamente en forma de gancho esa mano derecha. Mandó a descansar a Borley, que todavía no sabe ni por dónde le entró esa mano derecha. De verdad impresionante lo que ha hecho Rafa García. Ahí está la emoción del festejo. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal de Combate América, donde van a tener contenido exclusivo, más peleas y como siempre, mucha, mucha más acción. Ladies and gentlemen, we have the time. Two minutes, 26 seconds in round number one. Dos minutos, 26 segundos en el primer round. A referee stops the contest due to strikes. He is the winner by way of knockout. El ganador for knockout. And still undefeated, Rafa Gifted Garcia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!